Si este vídeo recibe mucho apoyo, llega a muchísimas personas, vamos a sortear otro pase de batalla como hicimos en el anterior vídeo. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, poner muchos comentarios relacionados con la temporada 5, el pase de batalla, cualquier cosa relacionado con la temporada 5, dar muchísimos me gusta a este vídeo, ir abajo del vídeo y dar cuantos likes puedas al vídeo. Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite, hoy chicos traemos un vídeo bastante interesante porque como ya sabéis, esta temporada 5 acaba prácticamente de empezar y lo más jugoso de esta temporada serían yo creo las skins que se pueden desbloquear los estilos personalizables y es por eso que hoy chicos traemos un vídeo bastante jugoso. Hoy vamos a ver como conseguir estas dos skins de Deriva y Ragnarok al máximo en Fortnite Battle Royale. Básicamente de lo que va a tratar el vídeo es como desbloquear estos nuevos estilos personalizables para estas dos skins, vamos a ver en que niveles se van desbloqueando cada fase de estas skins porque ha cambiado un poquito de la temporada anterior a esta, estas dos skins y los estilos personalizables. Y os voy a dar una serie de consejos para que podáis subir más rápido de nivel en Fortnite. Bueno pues a modo de introducción simplemente vamos a comentar los estilos que podéis desbloquear de esta skin de Deriva que supongo que todos ya los conoceréis. El primer estilo le añadiría a este personaje como una chaquitilla con unos retoques amarillos. El segundo estilo ya sería como un chaleco rosa. El tercer estilo pues sería ya una máscara como de gato que comentábamos anteriormente en el canal que podía estar relacionado con los egipcios pero que ahora mismo nada tiene que ver con los egipcios. El estilo 4 le añade ya una chaqueta bastante interesante a estilo de boxeador y también puedes desbloquear un pico en este estilo 4. Y en el último estilo el estilo 5 podéis ver que le añade los efectos de iluminación que tiene tan tochos esta skin. Y para desbloquear estos estilos que estamos viendo simplemente nos hace falta conseguir experiencia. Al contrario que la pasada temporada con el carburo y omega que era necesario llegar a un cierto nivel para desbloquear esas diferentes partes de la armadura. Empezaríamos ahora a ver los dos primeros estilos en que nivel los podemos desbloquear. El primer estilo ya sabéis que nos hace falta un total de 10.000 de experiencia para desbloquearlo lo que equivaldría al nivel 13 del pase normal. Es decir está el pase de batalla que ya sabéis que cada vez que subes de nivel pues te van dando una serie de ítems. Y está el pase normal el nivel que te aparece cuando entras al juego a la izquierda. Pues ese nivel es el que tú vas a tener de referencia para ir consiguiendo las demás piezas de armadura. La siguiente armadura, el siguiente estilo conllevaría 25.000 de experiencia lo que traduciríamos con el nivel 20. Cuando tú llegues al nivel 20 desbloquearías este segundo estilo con el chaleco rosa que es el que tengo actualmente. Esto que os estoy diciendo os puede servir para saber exactamente en qué parte del nivel y en qué nivel vas a conseguir las diferentes partes de la armadura. Para saber si tienes que jugar más o tienes que jugar menos y lógicamente cuando vas a poder conseguir esa pieza de la armadura que te falta. Para el estilo número 3 nos haría falta un total de 50.000 de experiencia y eso se traduce en los niveles de Fortnite al nivel 29. A la mitad del nivel 29 para conseguir la máscara para este personaje. El estilo 4 que es el más avanzado en cuanto a armadura porque el estilo 5, el siguiente estilo lo único que cambia es que le añade la iluminación. Para este estilo nos harían falta 100.000 de experiencia y en este estilo lógicamente desbloquearíamos la chaqueta y el pico que es tochísimo. Entonces, ¿qué nivel tendríamos que estar para conseguir esos 100.000 de experiencia? Pues justamente tendríamos que estar a mitad del nivel 40. Y el estilo 5, el último estilo con estos rayos de iluminación nos harían falta 200.000 de experiencia. Lo que se traduce que tendríamos que llegar hasta la mitad del nivel 56 para conseguir la deriva al máximo nivel. Y deriva con respecto al carburo de la pasada temporada es más fácil de conseguir los estilos desbloqueables. Ya que para conseguir todo en esta deriva nos hace falta llegar hasta la mitad del nivel 56. Y para conseguir todos los estilos desbloqueables de carburo nos hacía falta llegar hasta el nivel 65. Pero hay otra skin en este pase de batalla que seguro que os habéis dado cuenta de que no era tan fácil conseguirlo como deriva. Estamos hablando de la skin de Ragnarok. Esa skin que se consigue cuando tú llegas al nivel 100 del pase de batalla. Lo cual ahora mismo las únicas personas que tienen esta skin no os hablo de que estén al máximo nivel ni de los estilos desbloqueables. Sino que simplemente las personas que tienen esta skin han sido las que se han comprado todo el pase. Básicamente los que han ido comprando uno a uno los niveles de este pase de batalla. Podréis estar ahora mismo viendo todos los estilos de Ragnarok mientras os estoy comentando esto. Una de las cosas que me ha impresionado sobre esta skin comparándola con Omega de la pasada temporada era que Omega, lógicamente lo de los niveles que tenías que conseguir niveles para conseguir esas piezas de la armadura. Pero que Omega necesitaba llegar al nivel 80 u 85 para conseguir todas las piezas de la armadura. Y así poderla cambiar el color a sus luces. Bueno pues no quiero adelantaros nada porque vamos a ir viendo que nivel corresponde con cada estilo de Ragnarok. Pero es que os digo que es menos el nivel que tienes que conseguir para llegar al máximo estilo de Ragnarok. Con la skin de Ragnarok esto de conseguir los estilos desbloqueables se os va a hacer muchísimo más fácil. Ya que cuando lleguéis a conseguir el nivel 100 del pase de batalla ya estaréis por el nivel del pase normal sobre nivel 60, nivel 65 o incluso nivel 55 pero no menos de ahí. Entonces igualmente vamos a comentar desde el estilo 1 al estilo 5 que nivel necesitaríamos para conseguir las piezas de esa armadura. Ya que las personas que también se han comprado el pase de batalla supongo que también querrán saber que nivel pueden desbloquear las diferentes partes. El estilo 1 que nos haría falta 35.000 de experiencia lo podríamos conseguir un poquito más de la mitad del nivel 24. Ya iríamos como veis más avanzados del estilo 2 de Deriva. El estilo 2 de Ragnarok que nos haría falta 75.000 de experiencia lo podríamos conseguir a la mitad del nivel 35. El estilo 3 que nos haría falta 125.000 de experiencia podríamos conseguirlo un poquito más de la mitad del nivel 44. Y ya si que si cuando consigamos en el estilo 3 esa capa que nos dan, esa capa oculta para el estilo 4 para conseguir este Ragnarok al estilo 4 con esa máscara que es bastante tocha y el pico que es una pasada nos harían falta 250.000 de experiencia lo que se traduce a llegar a mitad del nivel 60. Y he de decir que la experiencia total que consigas también te cuenta para la siguiente fase. No es que llegues a la fase 3 de Ragnarok que has tenido que conseguir 125.000 de experiencia, o sea estar un poquito más del nivel 44 y luego tener que conseguir otros 250.000 de experiencia. Sino que son 125.000 de experiencia porque son acumulativos. Y por último chicos para tener esta skin del nivel 100 del pase de batalla al máximo, el último estilo, tendríamos que conseguir 500.000 de experiencia lo que se traduce a estar a mitad del nivel 78 del pase normal de Fortnite. Entonces chicos una vez hemos visto todos los niveles que nos hacen falta para conseguir Deriva y Ragnarok al máximo vamos a ver los consejos que yo os puedo ir dando desde mi experiencia para que subáis más rápido de nivel. Y el consejo más importante que os puedo dar dentro de Fortnite para subir de nivel es que juguéis siempre en escuadrón con las personas que juguéis que tienen que estar agregadas, muy importante. También tienen que tener el pase de batalla porque cuando tú juegas con amigos ellos te están dando un potenciador extra por simplemente estar con amigos y en el tema de los potenciadores cuanto más nivel eres del pase de batalla más potenciador tendrás para ti y para tus amigos. Y si también se os da la ocasión de que mientras estáis jugando la partida con vuestros amigos que tienen un potenciador bastante alto de experiencia podéis completar las misiones que os dan de desafíos semanales y de desafíos diarios pues estaría muchísimo mejor porque ya estarías ganando muchísima más experiencia de lo normal. Para conseguir toda la experiencia y todos los niveles en Fortnite el sistema de Fortnite se basa en estos puntos. El tiempo de supervivencia en la partida, el puesto en el que hayas quedado finalmente en la partida, las kills que te hayas hecho dentro de la partida y por último la victoria magistral. Es decir, cuanto más tiempo aguantes en la partida más puntos te van a dar. Todo esto podríamos decir que va en conjunto a la victoria magistral. Cuando tú consigues una victoria magistral en este juego te dan ya de por sí por haber conseguido la victoria una cierta cantidad de experiencia y podríamos definir que al conseguir esta victoria has aguantado bastante tiempo en la partida, has quedado primero en la partida, o sea, ya te están dando de tres formas diferentes experiencia y por último quedaría el factor de las kills que te hayas hecho en la partida. Si te has hecho 10 bajas en la partida no va a ser igual que si has matado al último, te has quedado campeando toda la partida y únicamente has matado al último. O sea que las kills que te hayas hecho en la partida también influye en todo esto del sistema de Fortnite. Simplemente os he detallado los diferentes puntos en los que se basa el sistema de Fortnite para darte más experiencia o menos experiencia para que vosotros ya juguéis la partida como queráis. Así que nada chicos, yo creo que hemos explicado bastante bien todas las cosas que íbamos a tratar en este vídeo. Espero sinceramente que os ayuden estos consejos, que os haya ayudado también ver el nivel en el que consigues las piezas de la armadura de Deriva y de Ragnarok. Y pues eso, que haya sido un vídeo interesante para vosotros y que os hayáis quedado hasta el final. Así que chicos, pasaros por el vídeo que os está apareciendo por pantalla que son los secretos de la skin de Olvido en Fortnite. Chicos, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias.